¿Valoración que hace el presidente en relación a los parados que no tienen prestaciones? En primer lugar, de preocupación y en segundo, de acción. El Gobierno, que me honro en presidir, lo que va a hacer es dentro del Plan 13 un programa de parados de larga duración, que por cierto ha sido copiado y pegado por el Ejecutivo Andaluz. Ha salido en la prensa, sí, sí, ríanse, claro, es que es para reírse lo del Ejecutivo Andaluz, es normal que hasta el PSOE se ría, que tienen que copiar, claro, han copiado. Han copiado el Ejecutivo Andaluz. Un programa que ha contratado a más de 2.000 desempleados en ayuntamientos, 2.200 y 1.000 en empresas privadas. Este no es un problema de creer que cada vez que aquí se plantea algo yo lo hago para arrojarle a usted a la cara nada. Yo no he dicho que sea usted el responsable ni el único responsable, yo he dicho que tenemos un problema. Tenemos un problema que es que hay 67.000 personas que no reciben ningún tipo de ayuda y usted puede no haber sido culpable de todo nada más que del último año, perfecto, yo se lo reconozco, pero es responsable junto con los demás de que podamos buscar soluciones. Si yo no vengo aquí a arrojarle a usted los datos a la cara, señor Monago, yo no hago lo que hacía usted cuando estaba en la oposición, porque a mí me preocupan bastante más los extremeños que el hecho de poderle erosionar a usted. Lo que le digo es que hace solo año y medio esos 67.000 eran 19.000.